Don Juan, ¿se le podrá pedir cuente nuevo o viejo, según usted, los cinco mejores cuentos de su carrera de 60 años? ¡Uy! Muy difícil, pero en fin. Sí, además le pongo a que se inspirara... ¡Le voy a contar! Ya. Ambos 90 años, ambos viudos, se conocieron, simpatizaron, decidieron casarse y se casaron. Bueno, la noche de una de miel, fueron a un hotel, habían reservado la alcohol anuncial, se acostaron, él le tomó la mano a él y se la apretó. Ella le apretó la mano a él y se durmieron. A la segunda noche se acostaron, él le tomó la mano a ella y se la apretó. Ella le apretó la mano a él y se durmieron. A la tercera noche él se acostó, se acostaron los dos, él le tomó la mano y se la apretó. Ella le dijo, esta noche no me dé la cabeza. Ella es una de las chicas. Bueno, uno, uno. Oiga, a propósito de eso, le quería contar uno que me acordé de lo que usted contaba. Estuvieron siete años de novio y era él sumamente tímido. En los siete años jamás le tomó nada más que la mano. Y entonces se casaron, fueron a la iglesia. Cuando salieron, ya salieron en el coche y entonces el hombre le puso la mano sobre la pierna. Y ella le dijo, mi amor, estamos casados. Ya puedes ir más lejos. Y el tipo la llevó a Talca. Me acordé de ese. ¿Se acordó que lo contaba yo? ¿Se acordó que lo contaba usted por eso? Otro. Otro, otro. Otro cuento de los míos. Ya. El nene le pregunta a la mamá, ¿mamá los leones hacen el amor? La mamá le contestó, no sé mijito porque los amigos de tu papá son todos rotarios. Ese me gusta, ese me gusta, ese me gusta. Cuento fino. Cuento fino. Ya. Bueno, a un loro le viene a decir, ¿quién es? Eso era todo lo que sabía decir el loro. ¿Quién es? Un día se fueron todos de la casa, el loro quedó solo y llaman a la puerta. El loro dice, ¿quién es? El plomero. ¿Quién es? El plomero. ¿Quién es? El plomero que viene a arreglar un caño. ¿Quién es? ¡El plomero! ¿Quién es? El plomero se desmayó de los nervios. Pasó un vecino, lo vio en el suelo y preguntó, ¿quién es? Y el loro dijo, el plomero. Ay, qué bueno. Estoy muy bien. ¿Y usted, Marta, se acordó del cuento o no se acordó de ningún cuento? Después de él, yo no hago nada. ¿Por qué? ¿Cómo no? ¿Por qué no va a hacer nada? ¿Qué tiene que ver? Porque usted es un genio y yo no... Yo no soy ningún genio. ¿No soy un contador de chiste? Sí, yo no le conozco, pero contando de chiste. Más graciosa que yo, seguro. Bueno. Cuente otro. Te canta mejor que yo también. ¿Cuál es el último? Cuéntese el último. El último chiste. ¿Cómo le gusta? Un cuento... Póngale un poco de picardía, porque ya son las 11.45. Bueno, perfecto. Un día se levanta el señor y le dice a la mujer, mi amor, tengo que comunicarte algo que me duele decírtelo. Pero quiero que me des el divorcio porque me enamoré de una muchacha de 20 años y me voy a casar con ella. Muy bien, dijo la mujer, te felicito. Pero te advierto una cosa, que cuando yo cumplo 80 años, también me voy a casar con un muchacho de 20. Y por una cuestión matemática, a mí me van a ir las cosas mejor que a ti. El señor dijo, ¿qué tiene que ver la matemática con todo esto? Tiene que ver, dijo la señora. Porque 20 entra más veces en 80 que 80 en 20.